nuevo desafío de incursión nuevo contenido nuevo pingüino nuevo aumento y mucho más en el reinicio semanal de hoy pero antes super brevemente pasamos por el patrocinador del canal gracias por apoyarlo no tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas nuestro patrocinador blazing boost puede ayudarte con ello con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas más de 5 de 5 y hacerme caso las he leído la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien abajo la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la piedra profunda se pueden ayudar en todo tipo de actividades no hacen trucos no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción comenzando con las noticias antes que nada continúa la aurora vale esta es la última semana en la que podemos participar en la aurora y por cierto aún no ha terminado la aventura excepcional vale apenas quedan 27% para completar la aventura y obtener las recompensas exóticas de esta aventura de la aurora evento comunitario aún no sabemos qué es pero como os dije hay grandes posibilidades de que se trate de la metradora exótica que retiraron vale el hereje esa es una que se puede obtener en juegos de guardianes y no sé cómo se les ocurre meterla en este evento o sea es lo que parece aunque no estamos seguros pero bueno de verdad me espero que haya algo más para los veteranos que ya teníamos ese arma de todos modos pronto saldremos de dudas vale que apenas 27% margen de eso como os digo esto todo esto se va hasta el próximo año en apenas una semana así que aprovechad para hornear unas cuantas galletitas que por cierto dan un puñado de experiencia y recompensas y núcleos es una buena forma de farmear y dar de caña por otra parte aún no me ha aparecido el mensajito dentro del juego pero esta semana están activas las recompensas dobles de asaltos de ocaso vale así que si os vais a asaltos de ocaso tendréis dobles recompensas de núcleos de mejora prismas de mejora las posibilidades de obtener exóticos también se duplican y fragmentos ascendentes si jugáis en dificultad maestro o gran maestro como veis esta semana en particular tenemos el desafío bueno el asalto de galerías extante de hecho el último que ha salido con europa y este por cierto lo veréis muy pronto en dificultad gran maestro vale subir la guía muy próximamente si no hoy mañana porque también os voy a subir la guía del desafío así que atentos a ello al margen de eso bueno tenemos los desafíos siempre os pide completar un tanto por ciento en cuanto a bueno depende qué dificultad le descaña y 100.000 puntos en cualquiera de las dificultades para la recompensa sito luego en cuanto a saltos de la vanguardia para completarlo tendréis que completar tres con quemadura solar u estasis para obtener la recompensa sito suerte con las recompensas pasando a crisol esta semana tenemos el modo de juego caos así que sacadle partido a todas esas subclases habilidades o pesadas si es que necesitáis sacar cualquier contrato requisito para cualquier aventura vale o sea esto carga más rápido vuestras habilidades de todo tipo y la munición pesada la mejor oportunidad para que seguís esos contratos y aventuras luego como siempre os pedirán cuatro de estas 183 partidas de éstas suerte para que sean victorias para el equipamiento hito y luego siete rondas ganadas de competitivo para el equipamiento poderoso en cuanto a cambio como siempre os piden tres partidas completadas para el equipamiento hito suerte para que sean victoria y luego pasando a europa como siempre se nos ha reiniciado el desafío exo que esta vez es el de supervivencia vale ese es de hecho uno de mis favoritos luego tenemos el de barix que os pide completar ocho de sus contratos y el de la desconocida que os pide derrotar a 100 enemigos con estasis en europa como con estasis o afectados por ella en cuanto a sectores tenemos sector perdido maestro vacío oculto y también el de leyenda en búnker e 15 con armadura de cabeza en el búnker y armadura de pecho en vacío oculto en cuanto a cacería tenemos la de la sacerdotisa oscura como siempre os piden completar dos de éstas para el poderoso y una en dificultad maestro para el equipamiento hito también se han reiniciado las recompensas y de la incursión cripta de la piedra profunda y como veis tenemos el desafío manitas vale que tiene que ver con el tercer encuentro aún no se ha descubierto cómo se completa pero en apenas unos minutos o una hora veréis ya la que ha completo el desafío al margen de eso terminamos con europa y nos vamos a la costa enredada aquí el cuervo tiene el desafío de siempre os pide completar cinco a bueno derrotar mejor dicho cinco furias para el equipamiento aún no hay pistas de esa nueva aventura heroica que estamos esperando ni de hecho nuevas áreas que se han encontrado muy pronto subir un noticiario que está preparado por ahí que 100% nos interesará pero no quiero mezclar las cosas así que continuando con el reset tenemos el desafío del nómado os pide completar ocho contratos de gambito hawthorn obtener cinco mil puntos de experiencia para el clan se han reiniciado los hitos de la mazmorra profecía la semana pasada os subió un vídeo de cómo completarlo solo y sin morir si queréis estas recompensas y todo jugando solo y además el triunfo de hacerlo solo sin morir luego también tenemos el armero que os pide completar ocho contratos de la armería tenemos el de shax os pide ocho contratos del crisol y zabala ocho contratos de la vanguardia además de valevante que os pide ocho contratos de la aurora y por cierto es muy fácil completar si si conseguís los aleatorios que tiene y que tiene eva porque nada más os pide generar galletas vale crear galletas como veis estos son motas de chocolate dulces caballerosos bizcotes entonces te vas al horno y nada más tienes que crear eso para completar los cuatro los cuatro contratos de hecho cinco depende de cuántos queráis coger podéis estar cogiendo limitadamente así que es una muy buena forma de subir nivel completar contratos y obtener recompensas vale así que sacarle partido a eso si es que no lo sabíais y participad joder vale porque quiero esas recompensas vale estamos así porque no habéis participado más o sea triplicaron las recompensas y aún vamos así vale es broma es broma probablemente sean los 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 guiris vale sean los gringos los que están contribuyendo tampoco pero oye venga sabes es broma es broma darle caña vale pronto saldremos de dudas sobre qué es espero que para el próximo vídeo el desafío así también os lo comento en ese vídeo en fin al margen de eso como os digo pronto os subo el vídeo guían del desafío de la incursión pronto también os subo el vídeo del ocaso gran maestro y pronto también esperamos se actualice el juego con todas esas cositas interesantes que se han descubierto y que aún esperamos que ocurran dentro del juego ahora pasando a eververso de fondo podéis ver lo que podéis comprar con plata podéis pausar un segundo si queréis llegar en cuanto a lo que podéis obtener con polvo tenemos la nave exótica kestrel a la plateada podéis checar la hora a un buen tiempo ahora que han actualizado el juego antes tardaba como media hora en cargar una de estas cosas cada una de estas cosas es impresionante lo mucho que han mejorado de este ni con la actualización de beyond life aquí tenéis el gesto multijugador amigo de nieve con el que podéis montar un muñequito de nieve con vuestros mejores amigos o los peores da igual vale pero podéis montar muñequitos de nieve con gente luego tenemos los del evento vale si siguen caritos sólo he pedido comprar una armadura de estas y tampoco diría que merece la pena pero hace lo que queráis con vuestro polvo vale luego a esto la verdad creo que no ha variado quizás han actualizado los son quizás han actualizado como no como no suelo gastar plata no me interesa mucho pero podéis pausar un segundo si queréis echar un vistazo a lo de esta semana y terminando con el polvo tenemos la gran proyección paloma la sparrow de aurora directiva cardenal ahí puedes echarle un raro de vistazo luego tenemos regalador tenés otras parros de la aurora de hecho tenemos engramas ahí detrás podéis pausar un segundo si queréis checarlo la carcasa cristalina me pregunto si este es un efecto que aparece cuando mueres similar al espectro de la luna me parece que sólo el de la luna tiene un efecto al cuando mueres que saca la este espectro está guapo por eso el de la luna que saca esa especie de proyección como dato interesante no sé si os habéis fijado pero creo que es único en eso y he hecho que esos nudillos oye puedes volver a hacerlo sí gracias a esto y luego finalmente tenemos clima turbulento con esos guardianes terminamos el esta semana en destiny vale si así vamos a llamar a los resets semanales a partir de ahora en fin bendiciones a todos preparados para el desafío para el gran maestro para más noticias y para una muy buena semana que os espera vale vale no en serio prepárate porque es muy buena semana y no estás preparado deja que te diga vale así que mueve el culo y prepárate checando otros de mis vídeos dale like dile a tu madre que la quieres obviamente porque si no no te va a ir tan bien como esperas chaval chavala en fin bendiciones dile a tu madre que la quieres nos vemos en el próximo vídeo que serán brevas así que atento y si no en twitter porque a veces youtube no notifica y sí que te dejo ya venga chao o ah ah a ah 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 y ah ah ¡Gracias!